¡Hola chicos! ¿Quién quiere un helado? ¡Yo! 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 ¿No se te olvida algo, Nathan? ¡Las palabras mágicas! ¡Por favor y gracias! ¡Ups! Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Mamá un rico pastel preparó Demasiado tiempo le llevó Antes de tomarlo Yo la abracé Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Un gran regalo trajo mi papá Era algo muy lindo en verdad Quise decir algo con gran emoción Y dije lo mejor Por favor y gracias Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias 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 ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! Lo intentaré Oye mamá Una aventura a jugar No, no, no Que no Oh chicos Mi mamá no nos dejará ir A ningún lado Oye, tal vez podría intentar preguntarle yo Quizás eso ayude ¡Gran idea! Buena suerte La tarea saltarse No, no, no Comer delicioso No, no, no Jugar a los bolos No, no, no Bajo el sol pasearse Dije no No, 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 no No, 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 no Por favor mami No, 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 no No, 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 no Que no ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Ey! Déjenme intentar No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto Aquí vamos Podemos ir al cine No, no, no Una bebida helada No, no, no Una pijamada No, no, no ¿Con Robert divertirme? Dije no Un helado ¿Disfrutar? No ¿Afuera a fútbol jugar? No ¿Desvelarnos hasta tarde? Claro que no Al menos salir al parque No, 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 no No, 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 no Por favor mami No, 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 no No, 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 no Que no Bueno, supongo que eso es todo No habrá aventura esta vez chicos Oh chicos He terminado mis tareas ¿Quién quiere un helado? De verdad Increíble Gracias mamá El parque de helado por fin está abierto Entramos y divirtámonos El helado es mi postre favorito en todo el mundo Oh, me pregunto cuántos sabores de helado podemos probar Averigüémoslo Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío chocolate es Puesto en un cono lo quiero comer Siempre comerlo bajo el sol es la mejor opción El chocolate me encanta a mí ¡Ja, ja, ja! Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío de galleta es Mientras más lento comas más te va a durar ¡Ja, ja! Es rico, cremoso, el más delicioso Por eso lo elijo sin dudar ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío de menta y chispas elegí Un cohete de sabores me sacará de aquí Crujiente y dulce especial para mí Disfruto con amigos y me hace feliz ¡Ja, ja, ja! Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío es de vainilla Con deliciosas bananas Dicen que no es normal Pero no sabe mal Vainilla siempre voy a elegir ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío de fresa elegí Es rosa y muy lindo Hay mucha magia aquí Lo puedes probar Y te hará volar Tiene un sabor fenomenal ¡Ja, ja, ja, ja! Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! ¡Ah, chingos! Creo que comí mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué pasa contigo, Nathan? ¿Por qué no has jugado hoy? Bueno, muchos niños de la escuela se la pasan burlándose de mí y me llaman Hunty Donty Tú sabes como cuando me caigo jugando un partido de fútbol No te preocupes, Nathan Cuando caigas te ayudaremos ¡Para eso son los amigos! ¡Ja, ja, ja! Estamos para apoyarte, amigo Veamos, ¿qué te dicen los niños en la escuela? Bueno, te lo diré cantando Hunty Donty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Ni hombres ni caballos del rey pudieron a Hunty Donty de hacer Pobre Nathan ¿Seguro te dolió? Bien, vamos a ver Haré que esta canción sea mucho más agradable para ti Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él y pudo levantarse otra vez ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él y pudo levantarse otra vez Cielos, gracias Carol Eso fue muy dulce Somos tus amigos Siempre te ayudaremos ¡Eso es! No escuches a los niños de la escuela Te amamos por lo que realmente eres y por lo que para nosotros significa Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Niñas y niños fueron a él y se alegraron al verlo bien Ya me siento mucho mejor Gracias chicos Cantemos todos juntos y no olvides que siempre seremos tus amigos Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya no cayó Más cuidadoso siempre fue y nunca más volvió a caer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! ¡Gracias chicos! ¡Woohoo! Hunty Donty sentado está Hunty Donty nunca cayó Sus amigos lo apoyaron y nunca más volvió a caer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan chicos! ¡Miren estos lindos patitos! ¡Jamás había visto unos patitos que se vieran tan geniales! ¡Yo tampoco! ¡Oigan! ¡Hay cinco patitos! ¡Como cinco pequeños boomboodies! ¡Ja, ja, 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 ja! Parece que la mamá pato tiene mucho trabajo ¡Ya sé! Sigamos a la mamá pato y ayudémosla a cuidar a sus cinco patitos ¡Gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Será muy divertido! Cinco patitos se fueron a nadar por la colina y más allá su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro pudieron regresar ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oigan! ¿A dónde se fue el quinto patito? No tengo ni idea pero yo voy a encontrarlo ¡Buena idea Nico! ¡Cuidaremos a los otros cuatro! Cinco patitos ¿a dónde van? ¡A su mamá van a preocupar! Cuatro patitos fueron a acampar por la colina y más allá su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo tres pudieron regresar ¡Uno, dos, tres y ya! ¿Oh, qué? ¿A dónde se fue el cuarto patito? Pero si estaba justo aquí ¡Todos tranquilos! Yo iré a buscarlo ahora ¡Está bien Wendy! ¡Buena suerte! Cinco patitos ¿a dónde van? ¡Entre las nubes van a volar! Tres patitos salieron a volar por la colina y más allá su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar ¡Uno, dos, dos! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡No otra vez! ¿Ahora dónde se metió ese tercer patito? Voy a buscarlo ¡Ve y tráelo Mark! Cinco patitos ¿a dónde van? ¡A su mamá no deben preocupar! Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo un patito vio regresar ¡Uno! ¿Uno? ¿Uno? ¡Qué horror! ¡Ah, no es posible! ¿Ahora dónde se habrá ido el segundo patito? Voy a encontrarlo Nathan tú espera aquí ¡Está bien! Cinco patitos ¿a dónde van? Entre las nubes van a volar ¡Oh, oh! Solo queda un lindo patito No te preocupes mamá pato Estoy seguro de que los Boom Buddies los encontrarán y todos volverán pronto Solo un patito a correr salió y el pequeño no se perdió su mamá dijo cuac, cuac, cuac ¡Los cinco patitos ya están con mamá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Volvieron! ¡Muy bien! Cinco patitos volvieron a jugar brincan y bailan sin parar su mamá dice cuac, cuac, cuac ¡Feliz de verlos regresar! ¡Uf! ¡Los cinco patitos y los cinco pequeños Boom Buddies volvieron a casa! ¡Sí! ¡Pero creo que la pobre mamá pato necesita dormir! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Karol! ¿Estás bien? Chicos o chicos vengan aquí al caer mi rodilla herí me siento triste no sé qué hacer que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Bumbaris te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Chicos, oh chicos, no, no, no El tobogán mi dedo lastimó Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Chicos, oh chicos, vengan, vengan Me duele medio un golpe en la oreja Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Bumbaris te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Tus amigos siempre están aquí Pa' nadar en la piscina Con tiburones, amo su simpatía Me encantaría que un tiburón del mar Saliera a jugar conmigo algún día Escucha esta canción ¿Quién anda ahí? Una aventura para mi familia tiburón Oh nooo Es bebé tiburón, bam, 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 bam Sí Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Genial! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Ajá! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Oh, sí! ¡Mírenlo! ¡Qué bien! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Una aventura para mí, familia tiburón. ¡Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Sí! Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Genial! Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Ajá! Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡La hermana tiburón! Hermana tiburón, mana, mana, mana. ¡Sí! Hermana tiburón, mana, mana, mana. ¡Genial! Hermana tiburón, mana, mana, mana. ¡Ajá! Hermana, tiburón, mana, mana, mana ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Papá, tiburón, cantando para mí Familia, tiburón ¡Guau! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Sí! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Genial! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Ajá! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Oh, sí! Él es el hermano tiburón Hermano, tiburón, mano, mano, mana ¡Sí! Hermano, tiburón, mano, mano, mana ¡Genial! Hermano, tiburón, mano, mano, mana ¡Ah, ah! Hermano, tiburón, mano, mano, mana ¡Oh, sí! Escucha esta canción ¿Quién anda ahí? Abuelita teje una bufanda para mí Familia tiburón ¡Woo! Abuela tiburón La 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 ¡Sí! Abuela tiburón La 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 ¡Sí, bien! Abuela tiburón La 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 ¡Ajá! Abuela tiburón La 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 ¡Oh, sí! Terminó la aventura en el mar A la piscina hay que regresar Pero antes no hay que olvidar Hay alguien más que quiere jugar Escucha esta canción ¿Quién anda ahí? El abuelo toca guitarra para mí Familia tiburón ¡Woo! Abuelo tiburón Bla 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 Abuelo tiburón Bla 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 Abuelo tiburón Bla 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 Abuelo tiburón Bla 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 ¡Oh, sí! Familia tiburón ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Ah, sí! ¡Guau! Acabo de imaginar una aventura increíble. Que todos nadábamos bajo el mar con una familia de tiburones muy divertidos. ¿Nosotros también? ¡Vaya, chicos! ¿Dónde estamos? ¡Sí! ¿Qué lugar es este? ¡Les mire! Ven aquí, te llevaré. Muchos monos vas a ver. Un elefante, un tucán. Antílapes te saludarán. Mi canción has de escuchar. Acaba de comenzar. Un rugido sonará. Rinoceronte y mucho más. ¡En la selva! ¡Uh, uh, uh! ¡Esta es la selva! ¡Guau! ¡Me encanta aquí! ¡Sí! ¡Esta es la selva! ¡Guau! ¡Uh, uh, uh! ¡La selva! ¡Amo la selva! ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a ver! ¡Tigre! ¡Jirafa! ¡Una cebra montar! ¡Todos contigo jugarán! ¡Y por tu amabilidad! ¡Ellos no te morderán! ¡En la selva! ¡Uh, uh, uh! ¡Es la selva! ¡Uh! ¡Yee! ¡Esta es la selva! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Amo la selva! ¡Amo la selva! Las hojas verdes, el agua azul ¡Lo mejor aquí eres tú! De árbol en árbol saltarás ¡Donde nada el caimán! ¡Hipopótamos verás! ¡Gorila! ¡Chita! ¡Un oso gigante! ¡Serpientes por todas partes! ¡Y por tu amabilidad! ¡Ellos no te morderán! ¡Esta es la selva! ¡Oh, Dios! ¡Nunca había visto criaturas tan geniales y coloridas! Definitivamente, la selva es mi nuevo lugar favorito ¡Sabía que lo aprenderías! ¡O tal vez tú ya lo sabías! ¡En la selva hay acción! ¡El tucán bola alto! ¡Y hay persecución! ¡Divertirte hasta el final! ¡La canción va a terminar! ¡El rugido ya sonó! ¡El rinoceronte ya corrió! ¡En la selva! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Esta es la selva! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Amo la selva! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En la selva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, el receso terminó Jugar afuera fue muy divertido hoy Esperen un poco Antes de volver a clase Es muy importante que laven sus manos ¿Pero por qué? Déjame decirte Lava, lava ya, toma suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Cuando afuera estás, sé que no los ves Más no hay que olvidar, germen es por doquier En cualquier lugar, ellos pueden estar Por eso hay que lavar, las manos al entrar Lava, lava ya, toma suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Si del piso la basura al levantar Algo te ensució, tus manos a lavar En el baño las manos hay que lavar Y no hay que olvidar, esta canción cantar Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Adiós maestra, muchas gracias Nos vemos Recuerden, laven bien sus manos Chicos, la cena estará lista pronto No olviden lavar sus manos Si a la escuela vas, te tienes que proteger No tienes que olvidar, germen es por doquier Te puedes enfermar, si no te cuidas bien Ellos pequeños son y no los puedes ver Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Si al perro tú acariciaste ya Tus manos a lavar, pues gérmenes ya hay Después de pintar y antes de cenar No debes olvidar tus manos a lavar Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga La comida está lista Genial, muero de hambre Y nuestras manos nunca estuvieron más limpias Gracias por traernos de paseo, maestra ¿Qué haremos hoy, eh? Bueno, eso depende ¿Recuerdan lo que aprendimos en clase acerca de decir sí a nuevas y excitantes ideas? ¡Oh, sí! Bueno, aprendamos a bailar Desde lo mejor Deletre así S-I Si a las ganas de vivir Si a todo di que sí Lo que vemos es así Si a la libertad ¡Esto es increíble! Decir sí me hace sentir feliz Patinemos en la nieve ¡Esto es increíble! Bueno, como veo que aman decir que sí Adentrémonos en todas las aventuras que podamos ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¿Escribimos un poema? ¡Sí, sí, sí! ¿Antes de volver a casa? ¡Sí, sí, sí! ¿Jugaremos con el yo-yo? ¡Sí, sí, sí! ¿Tomaremos una foto? ¡Sí, sí! Si, sí, sí, algo nuevo es Lindo es decir que sí Si, sí es de lo mejor Deletre así S-I Si a las ganas de vivir Si a todo di que sí Lo que vemos es así Si a la libertad ¡Sí! Bien, chicos ¿Quién quiere unas ricas verduras para cenar? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¿Qué sucede, bebés? ¿No les gustan los vegetales? Son muy nutritivos y también sabrosos Vegetales Son de lo mejor Deliciosos Plato lleno, por favor Vegetales Te los querrás comer Deliciosos Te diré por qué ¡Sí! Una zanahoria ¡Qué rica zanahoria! Crujiente y dulce ¡Sí! Los conejos las aman Y yo también Muy saludable para ti ¡Claro que lo soy! Las papas saben ricas Las papas saben bien Las tienes que probar En puré Horneadas también O a la francesa disfrutar ¡Delicioso! Vegetales Vegetales Son de lo mejor Vegetales Deliciosos Plato lleno, por favor Los ejotes ¡Ahí los tienes! ¡Sí! Sí, es raro su aspecto Pero lo divertido Es que si los abres ¡Hay semillas adentro! ¡Míralas! Brócoli Brócoli Tú te comerás Un pequeño Arbolito Y te divertirás Soy pequeño Pero genial Vegetales Son de lo mejor ¡Deliciosos! Plato lleno, por favor Prueba un chícharo Es dulce y pequeño Lo traje para ti Puedes verlo rodar E ir de aquí para allá Como un frijol Saltarín Yo diría que como pelota Y tomate O tomate ¡Qué jugoso! Y como ayuda De color rojo Y muy redondo Algunos lo llaman fruta Soy un vegetal Vegetales Son de lo mejor Deliciosos Plato lleno, por favor Ahora el maíz El dulce maíz Amarillo Como el sol Y comerlo En su mazurca Es una tradición ¡Qué jugoso! Vegetales Te los querrás comer Deliciosos Ahora sabes por qué ¿Lo ven? ¡Los vegetales son lo mejor! ¡Los vegetales son lo mejor! Buen día, amigos Seguro pasaron una buena noche ¡Sí! Fue una increíble pijamada Oigan, ¿qué hora es? ¡Oh, oh! ¡Las 8.30! ¡Y las clases comienzan a las 9! ¡Cielos! ¡Será mejor prepararnos! ¡Rápido! ¡Oh, ya sé! ¡Cantemos sigue al líder para que estemos listos muy pronto! ¡Buena idea! ¡Mírame y copia lo que haga! Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana ¡Bien, chicos! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¿Qué sigue? ¡Oh, ya sé! ¡Es hora de lavarnos para estar lindos y limpios! ¡Síganme! Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara Así lavamos nuestra cara temprano en la mañana Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara Así lavamos nuestra cara temprano en la mañana ¡Oigan! ¡Mírenme! Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes ¡Bien, chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos atamos los zapatos temprano en la mañana ¡Oh! ¡El autobús! ¡Vámonos amigos! ¡No olviden su desayuno! Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana ¿Y entonces? Mamá, ¿qué les pasa a los gemelos? Bueno, Wendy, me temo que ellos se sienten mal Pobres pequeños ¡Ay no! ¿Están enfermos? ¡Ajá! Así que nuestro trabajo es cuidarlos No, no te preocupes, estarán bien Hay moquito en tu nariz Y rojo estás Y rojo estás Te notas muy cansado Y débil también Susi tiene mucha tos Y picazón En sus lindos ojos Y yo quiero ayudar Cuando estés Cuando estés enfermo Yo voy a cuidarte bien Cuando estés enfermo Yo lo haré Cuando estés enfermo Voy a alimentarte bien Cuando estés Te diré Te diré Que todo está bien Sucio y ardiendo está Oh, ¿qué hacer? Una compresa fría Te hará muy bien Te intertiene dolor en la barriguita Toma tu medicina Toma tu medicina Y escúchanos cantar Cuando estés enfermo Yo voy a cuidarte bien Cuando estés enfermo Yo lo haré Cuando estés enfermo Voy a alimentarte bien Cuando estés Te diré Que todo está bien Enfermo estar es muy normal Se siente mal Y tu familia te cuidará Y triste Tú no estarás Oye mamá Creo que los gemelos Ya se sienten mejor Tienes razón, Wendy ¿Ves cómo un poco de amor Puede hacer una gran diferencia Cuando te sientes enfermo? Sí Es la mejor medicina Cuando estés enfermo Yo voy a cuidarte bien Cuando estés enfermo Yo lo haré Cuando estés enfermo Voy a alimentarte bien Cuando estés Te diré Que todo está bien Adiós, mami Me pregunto con quién podría encontrarme al caminar Oh, espero ver a los Pumfus en el camino Pronto lo averiguaré Por la calle al caminar Caminar, caminar Un amigo quiero ver Mira, es Nicolás Una palmada y pisotón, pisotón, pisotón Una palmada y pisotón Hola, hola Me alegro de verte, Nico Yo también, Wendy Oye, me pregunto a quién más veremos hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Riga, chiqui, a caminar Caminar, caminar Riga, chiqui, a caminar Hola, hola Por la calle caminar Caminar, caminar Un gran amigo quiero ver ¡Mira! Es Nathan ¡Hola! Saltar muy alto y caer Y caer, y caer Saltar muy alto y caer ¡Hola, hola! ¡Uh! Hola, Nathan ¡Qué sorpresa tan encantadora! Me alegro de verlos, amigos ¿A quién más veremos? ¡Llegamos adelante y averigüemos! Riga, chiqui, voy a saltar Voy a saltar, voy a saltar Riga, chiqui, voy a saltar ¡Hola, hola! ¡Uh! En la calle caminar Caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Carol ¡Nuestros brazos ondular, ondular, ondular Nuestros brazos ondular ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Me da mucho gusto verte, Carol! ¡Oh! Yo también me alegro de verlos, chicos ¡Oigan! ¡Ahora somos cuatro de los cinco amigos! ¡Ja, ja! ¡Espero que encontremos al que falta! ¡Ja! ¡Ja! Riga, chiqui, a caminar Caminar, caminar Caminar, caminar Riga, chiqui, a caminar ¡Hola, hola! ¡Uh! Por la calle caminar Caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Mal ¡Sí! Un abrazo te daré Te daré Te daré Un abrazo te daré ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Ahora estamos los cinco bumbúes juntos! ¡Sí! ¡Sigamos adelante y veamos qué otras aventuras están por venir! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡El mundo es todo nuestro! Riga, chiqui, a caminar Caminar, caminar Riga, chiqui, a caminar ¡Ya nos vamos! ¡Uh! 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 Es hora del espectáculo, Bumbudis ¿Están todos listos? ¡Listo! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! Las cosas que cada día tú ves Puedes encontrar y nombrar también En otro idioma aprenderás Palabras que tú sabes ya ¡El show comenzará! ¡Hablemos inglés! Apple manzana Libro es Book Cookie es galleta Y pato es dog Elefante, elefante Comida es food Ge, veamos Ganso es Goose Hat es sombrero Helado es ice cream BitJuice es jugo en inglés El show comenzará, hablemos inglés ¡Buen trabajo chicos! ¡Sí! Espero que no nos vaya tan mal ¡Ja ja ja ja! Gai, papalote, limón es lemon Mouse es ratón, se llama Ramón Saber hablar inglés es lo más genial ¡Ja ja ja ja! Knot, cacahuate, orange, naranja Policía, policeman, reina, queen Río, river, serpiente, snake Juguetes, toys, ¡sí señor! ¡Ew! Esas son muchas palabras ¡Casi acabamos amigos, una más! Sombrilla, umbrella, violín, violin Viento, da buen, xilófono, cellofo Amarillo, yellow Zebra, zebra, es muy parecido ¡Ja ja ja ja! ¡Una vez más! Las cosas que cada día tú ves Puedes encontrar y nombrar también En otro idioma aprenderás Palabras que tú sabes ya El show comenzará ¡Hablemos inglés! ¡Sí, hablemos inglés! ¡Tú lo harás muy bien! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y ustedes, los niños Suena divertido Sí, hagámoslo Johnny, Johnny Sí, papá Hoy faltaste No, papá A tus clases No, papá Date prisa Ja, ja, ja Hey, Johnny, hey, Johnny Hey, hey Hey, Johnny, hey, Johnny Hey, hey Hey, papá, hey, papá Hey, hey Hey, papá, hey, papá Hey, hey Ja, ja, ja Ja, ja, ja Muy bien, Nico Ahora tú serás el niño Como digas, papá Ja, ja, ja ¡Woohoo! Johnny, Johnny Sí, papá De travieso No, papá Mentiroso No, papá Sé buen chico Ja, ja, ja Hey, Johnny, hey, Johnny Hey, hey Hey, Johnny, hey, Johnny Hey, hey Hey, papá Hey, papá Hey, hey Hey, papá Hey, papá Hey, hey Sí, maravilloso Genial ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? Está bien, Nico, seremos hermanos Genial, yo siempre quise un hermano Sí Johnny, Johnny Sí, papá No peleen No, papá Le robaste No, papá Siempre amigos Siempre así Hey, Johnny, hey, Johnny Hey, hey Hey, Johnny, hey, Johnny Hey, hey Hey, papá Hey, papá Hey, hey Hey, papá Hey, papá Hey, hey Johnny, Johnny Sí, papá Molestas a tu hermano No, papá Tomas sus juguetes No, papá Siempre amigos Siempre así Fantástico Ok, Wendy Yo quiero la alberca limpiar Yo no quiero obedecer Yo quiero jugar Wendy, no seas desobediente Pero mamá Siempre me dices que hay que pedir las cosas por favor Cuando quieres que te hagan caso Buen intento, Wendy Soy tu mamá Y siempre tienes que obedecer La habitación vas a limpiar La escoba vas a utilizar No me hagas enfadar Ayuda a tu mamá Yo no quiero mi cuarto limpiar Yo no quiero la escoba usar No te quiero molestar Solo quiero jugar Hora de hacer la tarea Yo no quiero Después a la cama Yo no quiero Come las verduras Yo no quiero Dobla tus jeans Yo no quiero Lee un libro Yo no quiero Sé muy buena Yo no quiero Lava tus dientes Yo no quiero Después de dormir Dije que no quiero Yo no quiero Verduras comer Y los jeans No quiero doblar Solo quiero verte ver Y libre quiero ser Ok, esto ya no puede ser ¿Qué voy a hacer contigo? Ya sé El pastel vas a comer Y despierta estarás Divertirte y verte ver Hazlo por mamá Yo no quiero Tu pastel No ver el amanecer Yo no quiero Verte ver Libre quiero ser Oye mamá Me pusiste una trampa Yo sí quiero Hacer todo eso Bueno, qué mal ¿No es cierto? Tal vez deberías Escuchar primero Y tal vez Crecer no sea tan difícil Después de todo Tienes razón mamá Lo siento Quiero ser obediente Esa es mi niña ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mis amados gemelos Es hora de la siesta ¿Les canto una canción de cuna? ¡Sí! ¡Ups! Lo siento Un día Cuando sea más grande Quiero ser mamá también Y tener mi propio bebé Para cantarle ¡Yo también! Bien Por ahora Pueden ayudarme Y practicar el ser mamás Quizás si cantamos Para dormir a los gemelos Nos ayudaremos A tener dulces sueños Guarden silencio Por favor Mami va a comprarles Un ruiseñor Si el ruiseñor No puede cantar Un diamante Les voy a comprar Si con el diamante No se duermen ya Con un lindo espejo Los voy a arrullar ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! ¡Mira! Parece que están a punto De dormir ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Podemos cantarles Ahora nosotras? ¡Por supuesto! Guarden silencio Ya por favor Mami va a comprarles Un ruiseñor Si el ruiseñor No puede cantar Un diamante Les va a comprar Si con el diamante No se duermen ya Con un lindo espejo Los arrullará Mami va a comprar Mami va a comprar Las estrellas las mostrará Si las estrellas de pronto se van Al parque de los sueños los llevará Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Pequeños niños no hablen más Mami un oso lindo les dará Si el oso los hace sentir genial Con los ratoncitos podrán bailar Y si los ratones a casa se van Mami con cariños los consolará Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, mmm Calma pequeño siéntense ahí Mami tocará algo con el violín Y si el violín no ayuda más Mami la galaxia les mostrará Y si la galaxia brilla con fulgor Podrán observarla con amor Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Calma pequeños duerman bien En mis brazos los arrullaré Miren las ovejas con atención Mientras yo canto esta canción Cuando despierten aquí estaré No tengan miedo mis bebés Buenas noches pequeños bebés ¡Ahora Siri! ¡Shh! 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 Ah, bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pumbaddies Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas Eso es correcto chicos Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como Nuestra favorita ¡Fruta! ¡Hey miren! Plátano soy yo Soy amarillo y rico, sí Les fascino a los monitos Su favorita soy yo De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Delicioso! ¡Frutas! Una favorita hay rica es ¡Oh sí! Una fiesta de frutas haré ¡Hola! Soy la naranja Un árbol me vio crecer Y hacen jugo conmigo Tengo vitamina C ¿Qué tal? Soy la manzana Si quieres fibra ¡Ven a mí! Vengo en varios colores Y rica soy en el pie ¡Mmm! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay rica es ¡Oh sí! Una fiesta de frutas haré Hola soy aguacate Un vegetal Muchos creen que soy Soy fruta como las otras Y una semilla tengo ¡Hola! Soy una piña ¡Ja, ja, ja, ja! Muy tropical siempre he sido yo Puntiagudo es mi peinado ¡Y me comen en trozos! ¡Ja, ja, ja, ja! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay rica es ¡Oh sí! Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenidos al consultorio del doctor ¿En qué podemos ayudarte hoy? ¡Oh! Venir a ver al doctor me pone muy nervioso Bueno, si te portas bien Podríamos darte un regalo al final de la consulta ¿Sí? ¡Oh! ¡Aquí voy! Un buen raspón me hice aquí ¡Tú, ap, tú, ap! Fue cuando al árbol yo subí ¡Tú, ap, tú, ap! No le hice caso a mi papá ¡Tú, ap, tú, ap! Y no lo puedo remediar Oiga, doctor Me puede ver Una emergencia Yo me caí Es importante ¡Venga aquí! Hay cura para mí Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo Doctor, ya quíteme el ardor ¡Deme algo, por favor! Mi dedo gordo se lastimó ¡Tú, ap, tú, ap! Jugué en la nieve y me dolió ¡Tú, ap, tú, ap! Me estoy helando ¡Qué dolor! ¡Tú, ap, tú, ap! Una pastilla quiero hoy Oiga, doctor ¿Me puede ver? Una emergencia Yo me caí Es importante ¡Venga aquí! Hay cura para mí Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo Doctor, ya quíteme el ardor ¡Deme algo, por favor! En este brazo Me hice un raspo ¡Tú, ap, tú, ap! Cuando en la granja Jugaba hoy ¡Tú, ap, tú, ap! Las instrucciones Ignoré ¡Tú, ap, tú, ap! Y con el piso Me golpeé Oiga, doctor ¿Me puede ver? Una emergencia Yo me caí Es importante ¡Venga aquí! Hay cura para mí Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo Doctor, ya quíteme el ardor ¡Deme algo, por favor! Doctor, doctor La lección La lección Hoy muy clara Nos quedó Hay que cuidarnos Y ahora sí El premio para mí Escuchen ¿Quieren hacer una pijamada en mi casa? Apretémonos juntos Tal vez sea incómodo Sí Checando, checando, che, checando Micrófono, uno, dos ¡Oh, sí! Eran diez en la cama Y el más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos lo hicieron Y así uno cayó Eran nueve en la cama Y el más grande dijo Moverse, moverse Todos se movieron Y así uno cayó Eran ocho en la cama Y el más fresco dijo Observen, observen Todos observaron Y así uno cayó ¡Oh, sí! Eran siete en la cama Y el más viejo dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron Y así uno cayó Eran seis en la cama Y el más joven dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron Y así uno cayó ¡Oh, lo hizo! Esta cama es demasiado pequeña Para los diez Eran cinco en la cama Y el más gritón dijo ¡Empujen! ¡Empujen! Todos se empujaron Y así uno cayó ¡Oh, sí! Eran cuatro en la cama Y el más gracioso dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron Y así uno cayó Eran tres en la cama Y el más sucio dijo A quitarse, quitarse Todos se quitaron Y así uno cayó ¡Oh, sí lo hizo! Eran dos en la cama Y el más callado dijo Rodemos, rodemos Rodemos, rodemos Todos rodaron Y así uno cayó Ahora solo hay uno en la cama Y el más chico dijo ¡A dormir! ¡A dormir! Sí ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Me encanta poder acariciar a los gatitos! ¡Sí! ¡Los gatos pequeños son lo mejor! ¡Hey, chicos! ¿Dónde dejamos nuestros guantes? ¿Oh? ¡Creí que Nico los tenía! ¡No! Pensé que Mark los tenía ¡No, yo no! ¡Oh! ¿Cómo vamos a decirle esto a nuestros padres? ¡Oh, oh, oh! Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar ¡Ay, mamita! Los guantes perdimos No sabemos dónde están Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Supa y no comerán Miau, 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 miau No comeremos pay Miau, miau, miau No comeremos pay ¡No comeremos! ¡Pero el pay es mi cena favorita! ¡Oh, no! Espero que los encontremos Antes de volver a casa ¡Miren! ¡Los encontré! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yu-hu! Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a saltar Papá gatito Tenemos los guantes No nos vas a castigar Mis gatitos ya tienen sus guantes Supa y sí comerán Miau, 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 miau Comeremos pay Miau, miau, miau Comeremos pay ¡Genial! Parece que el pay está de vuelta, chicos ¡Woohoo! ¡Qué hambre! ¡Ja, ja, 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 ja! Tres gatitos tienen sus guantes A mamá le encantará Ay, mamita Tenemos los guantes Pero sucios están ¡Qué desastre, gatitos traviesos! ¡Los vinieron a aludar! Miau, 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 nos ensuciamos ya Miau, 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 nos ensuciamos ya ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? ¡Rápido! ¡Vamos a lavarnos! ¡Siganme! Tres gatitos se lavan las manos para comer su pie Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya Lavaron sus guantes, gatitos tan buenos, su pie sí comerán Miau, 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 comeremos pie Tres gatitos se lavan las manos para comer su pie Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya Todo está listo, somos tan buenos que comeremos pie Miau, 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 ¡vayamos por el pie! ¡Ay! 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 ¡Ay!